Y ahora vamos con conocimiento científico, porque nuestro compañero Miguel Infante se encuentra en el Cenami para justamente hablar del clima. Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, buen día. En los últimos días hemos visto cierto brillo solar, pero esto al parecer va a terminar porque las temperaturas van a descender. Ya nos encontramos con Piero Rivas, especialista en meteorología del Cenami. ¿Qué tal, Piero? Muy buenos días. Bienvenido a TV Perú. Coméntanos, por favor, actualízanos la información respecto a la situación del clima y el tiempo. Sí, con respecto al tiempo para la ciudad de Lima, el día de hoy se ha amanecido con una llovizna hacia la zona oeste. Y se espera de que para el día de hoy sea el último día que presentemos este patrón de brillo solar hace horas de la tarde. Como lo ven en el pronóstico para el día de hoy, amanecemos con unos 15 grados Celsius y se espera de todas maneras brillo solar hacia horas de la tarde. Sin embargo, para los siguientes días vamos a estar presentando ya cielo cubierto durante todo el día y también presencia de lloviznas durante horas de la tarde y noche debido al incremento de los vientos del sur. Entonces, esto también va a generar un descenso de temperatura. Bueno, hay que tomar las previsiones. Entonces, amigos televidentes, ya saben, ya el brillo solar va a desaparecer. Al parecer las temperaturas van a descender. Y vamos aquí también al interior del país. ¿Cuál es la información más destacable? Sí, bueno, acá en el interior del país estamos viendo una entrada de una línea de inestabilidad, un sistema de tormentas que viene desde la selva de Brasil que hacia horas de la tarde llegará a la zona peruana que sería el departamento de Loreto. Y también va a afectar justamente por el viento la zona sur, ¿verdad? No tanto a la zona sur, pero más que todo va a llegar a la zona de Loreto, afectando a las ciudades primero de Caballococha, Amelia, Pebas y posteriormente llegando a la ciudad de Iquitos también. Perfecto, ahí está. Entonces, las recomendaciones, la información del caso desde el CENAMI, el Centro de Meteorología de nuestro país. Esta es la información, Perla. Adelante contigo en Estudios. Gracias, Miguel, por esa información desde el CENAMI.